Bueno, le damos la bienvenida a Carlos Pordillo y a la mamá del pastor que está por allá. Le damos la bienvenida a los hermanos por allá. Nos gozamos que estén aquí. Ya vieron esas promesas que iban a venir, ¿no es cierto? Las promesas se cumplen, ¿sí o no? Que Dios los bendiga y pues esperamos que sigan viniendo por acá. Aquí está la bendición. Bueno, hermanos, y ahora viene, que es la palabra, esperemos que nos gocemos, que disfrutemos. Así como hasta ahora, sigamos disfrutando esa bendición. Y los dejo con el hermano pastor Jorge Pordillo. Alabado eres Jesús. Aleluya. Bendito eres Jesús. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Bendito eres Jesús. Bendito mi hermano Carlos, gloria a Dios que está allí con mi papá. Gloria al Señor. Es una bendición verle acá en la casa de Dios. Y así es lo mismo, bienvenidos todos ustedes también. Bien, a la hermana Diana, la esposa de mi hermano Jorge, que está aquí. Bienvenida. 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 Esta es la casa de ustedes también, gloria al Señor. Y así, bienvenidos todos los hermanos y hermanas que siempre están aquí. Motivamos al hermano Jorge con su esposa, ¿verdad? Que sigan adelante. Gloria al Señor. ¿Verdad? Porque cuando uno se casa, ¿verdad? No es una promesa para unos años que uno hace. Cuando uno se casa es hasta que la muerte nos separe o que Cristo nos lleve. Gloria al Señor. Así que les motivamos a ellos. Gloria al Señor. Tenemos muchos años de conocerles. Y sabemos que Dios les ha llamado a ellos también. Gloria al Señor. A mí también tenemos más bendición en esta hora. Y es que este día es de buenas noticias. Gloria al Señor. ¿Verdad? Bueno, hermano, ¿cuánto fue que se contó de la ofrenda? Dos cincuenta y uno. Pues mi esposa llamó al dueño de la casa y dijo que esta era una donación para la iglesia. ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Verdad a todos! Así que aquí está la ofrenda, hermano. Entre y hermanas de aquí, que está por ahí. Así que, miren, bendición fuimos a traer también. Gloria a Dios. Amén. Oye, vengan con ella. Ahí está. Cuéntale. Dos cincuenta y uno. Dicen, hermano. Esto los andaba yo, así que no es de allí. Amén. Pero si falta, lo viene a traer. Amén. Así que el hermano, pues, bueno, hermano, le digo yo por feo, ¿verdad? Armando es una persona que ya ha conocido a Dios. Él aceptó al Señor un tiempo con su esposa. Estuvieron buenos días. Pero ustedes saben, no es fácil. Una persona tierna en el Evangelio. ¿Verdad? Si no recibe instrucción, hermano, no tan fácil se mantiene. Así que, ¿verdad? Él se separó. Dios le bendijo. Levantó restaurantes y todo. Y miren todo lo que tiene allá. Esa casa es una casa que tiene diez acres de tierra. Y bueno, está bonito. Y Dios se le ha dado para que nosotros también la disfrutemos. Amén. ¿Verdad? Así que nosotros estuvimos con toda alegría, con todo gozo. Y felicitamos a todos los hermanos que estuvimos allá. Y que el próximo vayan los que no fueron. Gloria al Señor. Así lo mismo la dama que ya se acerca también al retiro de ustedes. ¿Verdad? Váyanse preparando con tiempo. Váyanse preparando para que estén allá también. Miren, amados hermanos. Si no buscamos la presencia de Dios, nos vamos a enfriar. Amén. Y cuando la persona se enfría, que le hablen de retiro. Hasta de locos creen que, hermano, uno está. Ah, eso tiene locos. Yo ya no voy. ¿Sabe que se le ha metido una cosa en la mente a la gente? Que ya no necesitan orar mucho porque ya el Señor ya lo hizo todo. Hay congregaciones y hay pastores, hermanos, que ya no proclaman ayuno en la congregación. Porque ya creen ellos que ya el Señor lo hizo todo. El sacrificio ya lo pagó el Señor. Y que nosotros podemos pasar de charlatanes en la casa. Imagínense. Y eso no puede ser así. Yo creo que el ayuno no se va a terminar con vocación de ayuno. Y oración no se va a terminar hasta que el Señor lo cheque de esta tierra. Amén. Gloria al Señor. Así que damos honra y gloria al Señor. Como decía nuestro hermano, estuvimos orando por toda la congregación. Y uno de los objetivos de estar allá en esos lugares es para orar. Tal vez ustedes a las 5 de la mañana. Me acuerdo que ayer en la mañana, a las 3 de la mañana, los levantaron, hermanos, hermanos. José Escobar andaba encargado de eso. Y a las 5 de la mañana estaba tronando allí, gritando. Y hermanos, para la gloria de Dios, a las 3 de la mañana estábamos ahí, hermanos. Y Dios ha sido bueno. Amén. Dios ha sido bueno. Porque todo eso lo hacemos porque necesitamos de Dios. Amén. Porque necesitamos de Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor. Espero que nos gocemos. Amén. Vamos a buscar el libro del profeta Ajeo, capítulo 2. Ajeo, capítulo 2, versículo 4. Gloria al Señor en adelante. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Ajeo, capítulo 2, versículo 4. Amén. Pedimos, por favor, a los hermanos, que la verdad que los que estén allá atrás, que sean los sugieres. Solamente, hermanos, mientras el culto está, la predicación está, no queremos que la gente esté platicando allá atrás. Si quieren platicar, pues váyase por allá al pasillo, pero no se quede allí porque después otros quieren ir a platicar ahí también. Y aquí, pues usted sabe, la palabra del Señor es bien clara. Jehová está en su templo, calle delante de él toda la tierra. Gloria al Señor. Y el Señor está aquí con nosotros, hermanos. Por lo tanto, hermanos, el que no va a estar, pues no va a estar. Pero el que ha venido a oír la palabra de Dios, la va a escuchar reverentemente para la gloria de Dios. ¿Verdad? Porque a eso venimos. Así como estábamos cantando aquí alegres, con un rostro alegre, así quiero ver esos rostros alegres allí también. Gloria al Señor. Esos rostros alegres glorificando al Señor. Gloria al Señor. Amén. Nuestro hermano Bravo, ¿verdad? Que está aquí con nosotros. Bienvenido, Luciano. Gloria al Señor. Amén. Nos alegramos de verlo acá. Gloria al Señor. Qué bendición es estar en la casa de Dios. Capítulo 2 de Ajeo, ¿ya lo encontraron? Amén. Gloria al Señor. Capítulo 2, versículo 4. Y leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Señor. Amén. Dice así, pues ahora se lo va a ver. Esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, José, hijo de Josaná. Somos sacerdote y cobrar ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová. Y trabajar porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque dice Jehová de los ejércitos. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra y el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones. Y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenará de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. ¿Vos cuantos lo creen conmigo? Padre, gracias en el nombre maravilloso de Jesús. Nos disponemos, oh Dios, a oír su palabra. Oh Dios, esperando que su gracia, su amor y su voluntad se deje sentir en nuestra vida. Oh Dios, gracias por esta congregación. Gracias porque somos necesitados de ustedes. Somos una iglesia humilde. Una iglesia, Dios mío, que carecemos de su favor, de su gracia. Porque separado de ustedes, nada podemos hacer, oh Dios, aleluya. Llénelo de su gloria, de su poder, todos los días, oh Dios, para seguir, oh Dios, aleluya. Oh Dios mío, perseverando, espalando, aleluya. En el nombre de Jesús, Nazaret, cubra a su pueblo con su sangre preciosa. Saque toda opresión en el nombre de Jesús. Todos los pensamientos malos, aleluya, son anulados, son anulados los pensamientos malos. Y que en su presencia venga esa unción de su Espíritu Santo. Inunde la mente y los corazones de cada uno, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, gloria, Señor. Aleluya. Qué preciosa es la palabra del Señor. ¿Cuánto les gustan las promesas del Señor? Las promesas del Señor, millazón, dice aquel coro, ¿verdad? Las promesas del Señor, millazón. Amén. Y usted tiene que hacerla de ustedes, esas promesas. Gloria al Señor. Aquí el Señor hace un reto, amados hermanos, a que trabajemos. Me gusta, gloria al Señor, la última parte del versículo 4. Gloria al Señor. Aleluya. Dice, trabajar, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Y de eso vamos a hablar, de trabajar en la obra del Señor. Trabajar, gloria al Señor. Usted sabe que el Señor llamó a obreros para su miez, para que trabajáramos en su veña, para que nos gozáramos también haciendo su obra. Porque trabajar en la obra del Señor es gozarse también, es sacarle provecho a la vida cristiana. Gloria al Señor. La vida cristiana no es solo de sufrimientos, no es solo ahí de pruebas y de lucha. También es de gozo, gloria al Señor. Por eso es importante, gloria al Señor, que hoy en los últimos días, la iglesia se pueda enfocar en trabajar para el Señor. Gloria al Señor. Si usted no está haciendo nada, preocúpese. Preocúpese. Y busque la presencia de Dios para que le ayude. Porque es el último tiempo que estamos viviendo. Pero si la iglesia no trabaja, la iglesia se pone ociosa. La iglesia se pone, aleluya, toda marchita. Por eso es importante que hoy, hermanos, se necesita esa unción de Dios en nuestra vida. Gloria al Señor. La unción no se obtiene quedándose en la casa. La unción no se obtiene, hermanos, negándose a los llamados del Señor. No se puede recibir nada así. La unción se recibe buscando la presencia de Él. Gloria al Señor. Y de esa manera vamos a avanzar y vamos a ganar almas para el reino de Dios. Aleluya. Hay un pueblo que Dios está levantando a la iglesia, hermanos que quieren guerrear. Gloria al Señor. Y eso es lo que el Señor está haciendo. Los que no quieren, pues que se caen. Pero los que quieren, vamos adelante, hermanos, con la ayuda del Señor. Vamos para adelante. Porque la iglesia a veces se acostumbra a un ayuno al mes y ya estuvo. Y ahí, hermanos, yo no voy porque para eso tenemos un ayuno al mes. ¿Qué vergüenza debería de dar? Si cuando hay estas oportunidades hay que ir. Hay que someterse. Porque lo gusta que todo el mundo los oiga. Pero no lo gusta pagar el precio. Para poder ver la gloria de Dios. Para poder sentir la gloria de Dios. Hay que someterse al Señor. Si uno no se somete a Dios, hermanos, ¿cómo va a resistir al diablo? Someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros va a oír. Pero ¿cómo va a oír si no lo sometemos? Allí va a estar ese mal espíritu metido siempre. Aleluya. Espíritu de arrogancia. Espíritu de murmuración. Espíritu de contienda. Espíritu de amargura. Espíritu de crítica. Los echamos fe en el nombre del Señor. Aleluya. Espíritu de amargura. Espíritu de amargura. Que están atentando contra la iglesia del Señor. Como digo la iglesia del Señor es en todo el mundo. La iglesia en general. Gloria al Señor. El enemigo está aprovechando. Porque nosotros no queremos someternos al Señor. A mí no aguantamos media hora de rodillas. Pero bien que se aguantan horas en frente de la televisión. Aleluya. No se aguanta. Estaba una media hora de oración. Y si le aguanta hermano. Va hasta aquí con la cornilla. Que no la puede ni enderezar. Ay me molesta el pie. Dice por eso no me arrodillo. Gloria al Señor. Pero cuando andamos trabajando. Las hermanas se arrodillan a limpiar el piso. Si a veces. Nosotros nos los arrodillamos delante de las cajas también. Gloria al Señor. Aleluya. Para estar empaquetando. Estar haciendo todo. Ya que aquí no lo queremos hacer. Miren hermano. Dicen hermano. Pase los que están allá. Para hacer oración acá. Porque el culto ya va a empezar. Hermano. Como que le está hablando a las sillas. Nada más. Para venir aquí de rodillas hermano. Quiere ganas hacer que la gente venga aquí de rodillas. No quiere la gente. Pero por qué no me dan privilegio a mí. Porque no buscas de Dios. Si no buscas de Dios. Y cómo se le va a dar privilegio. Aleluya. No. Que hay un suficiente. Con sábado y domingo. Y allí yo me gozo. Hermanos. Yo me gozo el lunes. Yo me gozo el martes. Yo me gozo el miércoles. Yo me gozo el jueves. Yo me gozo el viernes. Yo me gozo el sábado. Y el domingo también. Gloria al Señor. No es la iglesia dominguera hermanos. Aleluya. El Señor está llamándolos a trabajar. ¿Por qué dice? Porque yo estoy con vosotros. No podemos trabajar. Si el Señor no va con nosotros. Pero si Él va con nosotros. Él nos va a dar ánimo hermanos. Él nos va a abrir puertas hermanos. Mira esa puerta que se abre de esa casa allá. Y nosotros cómo no quisiéramos tener un lugar. Para ir y orar y retirarnos con el Señor. Ahí está hermanos. Este hombre ha dicho hermanos. Ahí está la casa. Ahí está. Mira está la ofrenda. Devolvió que él estaba dando. Se le estaba dando una ofrenda. Para que dijimos nosotros. Vamos a tener puerta abierta. Y todos ahí. Yo lo único que andaba. Lo puse la ofrenda. Imagínense. Hermanos. Pero ahí vino de vuelta. Pero viene para la iglesia. Dios le dio. Dios le dio la bendición. Y nosotros le trajimos hermanos. Aleluya. Cuanto ganaron a Dios. Aleluya. Porque cuando Dios está con nosotros. Todas las cosas salen bien. Aleluya. Entonces. Aquí el profeta Ajeo. Motiva. A Zerobabel. A José. Hermanos. Que se motiven a trabajar. Que no se pare. Que no se estanque. Si la iglesia se estanca. No hay avance. Como decía mi esposa. Aquella vez del mensaje. ¿Se acuerdan? Del quinepeg. Que lo encierran en la cosita. Aquella. Y está vuelta. Y vuelta. Y vuelta. Y ya según él. Está caminando. Y que si no pasa. La misma vueltacita. Esa. Así se pone la iglesia. Casa. Iglesia. Casa. Iglesia. Casa. Iglesia. Pero no hay frutos. Nos hay frutos. Aleluya. Entonces cuando. Dios ve. Que uno quiere dar frutos. Que uno quiere trabajar. Entonces dice. Escúenzate y trabaja. Porque yo estoy contigo. Pero sí que para trabajar. Hay que esforzarse. ¿A poco no lo esforzamos nosotros. Para ir a ganar el cheque? Ajá. ¿Y por qué no lo vamos a esforzar. Para trabajar con el Señor? Aleluya. A pastor usted habla de trabajar. No sé. Los hermanos me dicen. Vamos al evangelismo. Yo voy al evangelismo. Si los hermanos me dicen. Vamos a ayunar. Yo me voy al ayuno con ellos. Si los hermanos. Hermanos. Programemos otro retiro. Lo programamos hermanos. Si no es lo que me beneficia a mí pues. Y ese hermano que me mantiene de pie a mí pues. El conocimiento hermanos mata. Y la gente se estanca. Pero la gloria de Dios. Esa impacta la vida de nosotros. La gloria del Señor. Lo llena y lo da fuerza. Para seguir adelante. No podemos dejar que solo otros lo hagan. Hay un dicho por allá que dice. Si lo vas a hacer. Deja que los otros hagan. No. Pero si uno lo están haciendo. Los critican. No lo hacen. Los critican. O sea. ¿Qué vamos a hacer entonces? Reprender ese espíritu de crítica. ¿No? Señor. Reprender eso. Y someternos a Dios. Someternos al Señor. Porque si nosotros lo sometemos. Vamos a ver la gloria de Dios. El último mensaje. El hermano que vino a predicar de Póltima. Lo trajo un mensaje poderoso. ¿Cómo podíamos hacer para ver la gloria de Dios? Y allí tres puntos bien claves. Olvídese. Esos puntos son claves en nuestra vida. Para ver la gloria de Dios. Es como cuando uno quiere ver su casa. Que hace uno ser fuerza. Para trabajar. Y ver esa casa que va a comprar. Ay yo no pierdo la fe de ver mi casa. Y ser fuerza. Trabaja. Lucha. Porque quiere ver su casa que ha comprado. Así es el Señor. Tenemos que trabajar. Porque la Biblia dice. Primera de Juan. Dice que en aquel día. Veremos al Señor tal como Él es. Y esa es la fe que los mueve. Aleluya. Si de nosotros fuéramos hermanos. Nos hubiéramos quedado dormidos. Tranquilos. Porque. Levantarse a las cinco de la mañana. Para ir a trabajar. Hermanos. Y todavía los hermanos los castigan. A las tres de la mañana. Y el domingo que uno aprovecha dormir. Hermanos a las cinco. Y qué múrmora ni nada. Y no nosotros estamos de nuestra voluntad. Estás buscando al Señor. Aleluya. Y nada de búrmora. Mira ahí vienen los hermanos. Un poco adormitados. Pero ahí va. Plon de rodillas delante del Señor. Aleluya. Eso es cuando hay necesidad de buscar de Dios. Pero cuando no hay necesidad. Ahí están las hermanas invitando a la dama. Para el retiro de ella. Ay no esas cosas no. Eso era antes que yo nacía. Ahora ya no. Aleluya. Porque silencio. Bendito eres. Aleluya. Amén. No. Eso es para las damas. Para las presidentas. La pastora. Y todas las demás líderes. Para nosotros ya no. Ahí se va a quedar. Se va a quedar toda frillita ahí. Y se va a convertir en una marqueta de hielo. Una mamá. Aleluya. Doce dice la hermana Vilma. Que fueron la última vez. Como que pasaron una mamá. Trece o doce también lo mismo. Con las niñitas las hermanas así. Las discípulas. Doce hermanas. Aleluya. Imagínate con las niñitas. Están contando trece. Pero hermanas en sí. Fueron doce nada más. Pero que hay más de dos hermanas hermanos. Mira. Ahorita hacen falta alguna. Porque están en una fiesta por allá. Ojalá no vayan a poner a bailar con los niños. Es una celebración que les hacen a los niños. Verdad. Y eso también les ayuda a ellos. A sentirse motivados a venir a la iglesia. Porque también no le podemos llamar pecado a todo. Ahí están los hermanos. Están divirtiéndose con los niños sanamente. Y nosotros oyendo la palabra de Dios. O quiere ir usted también. A ver qué hay de comidita ahí. Aleluya. Espere que termine. Gloria al Señor. Después puede ir. A ver si le ajustó a ellos y le sobró. Amén. Pero ahorita hermanos. Miren la palabra. Aleluya. 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 Dice en el versículo 5. Según el pacto que hice con vosotros. Cuando saliste de Egipto. Así mi espíritu está en medio de vosotros. No teméis. Díganme. Aleluya. No tenemos que temer. El Señor está con nosotros. No solo en medio del pueblo de Israel. Él está con nosotros. Él está con nosotros. Aleluya. Gloria al Señor. Todos los días. A cualquier hora que le clamemos. Aleluya. Amén. La oficina del abogado puede estar cerrada. Del doctor y todo eso. Pero la oficina del Señor no cierra 24 horas al día. Aleluya. Aleluya. Y no necesita enviarle una ambulancia. Hermanos. Un toque del Espíritu Santo y no sana. Gloria al Señor. Aleluya. Yo estoy con vosotros. No teméis. Porque él ha hecho un pacto con nosotros. Eso es el pacto. ¿En serio, hermano? Cuando Dios dice. Mi pacto con ustedes. Cuando salieron de Egipto. Ese pacto se mantiene vivo. Aún con el pueblo de Israel. Pero con nosotros también. Gloria al Señor. Cuando salimos de Egipto. Nosotros salimos del mundo. Gloria al Señor. Y cuando salimos del mundo. Hermanos. Sabíamos que no iba a ser fácil. Sabíamos que no iba a ser fácil. Pero cuando leímos estas promesas. Qué bueno que Dios está conmigo siempre. Gloria al Señor. ¿Verdad? Gloria al Señor. Y allá afuera. Cuando andábamos allá con el cachorro. Los demonios nos andaban para arriba y para abajo. Pero mire ahora. Ese pacto que Él ha hecho con nosotros. Ese pacto está siempre. Dice con ustedes. Y no teman. Gloria al Señor. ¿Por qué vamos a temer? Oh, qué tron. Que no sé qué tron. Se puede morir en un ratito. Que la migra. Que no sé qué. Hermanos. No va a pasar nada. Él cuida de los hoyos. ¿Cuántos son del Señor aquí? Él cuida de nosotros. Si él cuida de los naves. ¿Cómo no va a cuidar de nosotros? ¡Aleluya! Esas aves que andan ahí volando. ¿Por qué no se caen? Aunque andan todas. Hermanos desplumadas. Pero no se caen. Y como son sabios los enemas de estos también. Si ven que ya no pueden. No se levantan. ¡Aleluya! Pero él tiene cuidado de esas aves. ¡Aleluya! ¿Cómo no va a cuidar de nosotros? Que nosotros no somos aves ni animales ni nada. Somos la corona de la creación de Dios. ¡La iglesia del Cordero! El pueblo redimido por Dios. ¡Aleluya! Mira hermanos que precioso Dios. ¡Aleluya! Nosotros tenemos que sacar pecho. Yo soy el siervo de Dios. Usted es la sierva de Dios. Y usted no va a dar de cómo le va hermanos. Por ahí voy pasándola. Amén. No. Dios no quiere eso. Dios quiere que nos esforcemos. Porque Dios va con nosotros. Amén. ¿Cómo no nos sintiéramos nosotros que el rey de reyes se parara aquí? Y nosotros lo viéramos. Y ya nos dijera síganme. No hombre hermano. Nosotros salíamos todos detrás de él. Imagínense. Pero ese mismo reto él nos hace. Porque él sí está con nosotros. Gloria al Señor. Aunque no lo vemos. Pero él está aquí. Gloria al Señor. ¡Aleluya! Y él se para el rey de la iglesia. ¡Aleluya! Él se va a ir de la iglesia. ¡Aleluya! Él nos cambia. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Nosotros que cambiamos. ¡Aleluya! Nosotros que cambiamos. Nos volvemos hermanos a veces indiferentes con el Señor. ¡Aleluya! Dice el versículo 6. Porque así dice Jehová de los ejércitos. Esa palabra a mí me pone, olvídense. Cuando dice, porque así dice Jehová de los ejércitos. Hermano, esa palabra se lee con un gran poder. Porque dice, así dice Jehová de los ejércitos. Cuando él dice Jehová de los ejércitos, es que no hay otro como él, hermano. ¡Aleluya! Y cuando usted lea esa palabra, así dice Jehová de los ejércitos. Póngale atención al mensaje que sigue. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Porque quien lo está hablando es el creador del universo. ¿Entendos hermanos? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Si nosotros ponemos atención a veces cuando el policía nos para y no hayamos que hacer, hasta temblanquera nos da. ¡Ay, ya me paró el policía porque infringimos la ley! ¿Verdad? Pero cuando oímos esta palabra, usted no tiene que estar hablando así. No, usted tiene que sentir esa llenura de Dios. ¿Por qué Dios ablanda su vida? Porque si dice Jehová de los ejércitos, dice, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. ¿Qué dice de aquí a poco? Puede pasar mañana. Puede pasar el martes. Puede pasar cualquier día de esto. Pero que Dios va a cumplir eso, lo va a cumplir hermanos. ¡Aleluya! Lo va a cumplir. ¿Por qué estas promesas son fieles y verdaderas? Y el Señor lo habló, que él iba a pedir, gloria al Señor, que es el deseado de todas las naciones. El deseado de todas las naciones. Hay gente que no le sirve a él ni creen en él, pero ¿sabe? Tienen un respeto cuando oyen hablar el nombre de Jesús. ¡Oye, hermano! Si la gente no es ninguna ignorante. Ellos bien saben, hay escrito por todos los lugares, donde dice que Jesús, el Hijo de Dios, vino a esta tierra y que murió en la cruz y que derrotó al diablo. ¡Aleluya! Ahí está escrito. Miren, en las mejores universidades de todos los países, hay libros maestros como la Palabra de Dios. Hay libros ahí. ¡Amén! Porque como este libro, no hay ningún otro libro. Porque el escritor de este libro es el Espíritu Santo. ¡Ah, pero dicen los hermanos, pero fueron hombres! ¡Sí! Pero el Espíritu Santo les dio que escribieran. Aquí no está escrito cualquier cosa. Aquí está la misma voz de Dios, hablando a usted y a mí, en esta tarde. ¡Aleluya! Es el poder de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya, Señor! Entonces, es Dios hablándonos. No tomemos la Biblia como que es ahí. Un libro de Avon. Una revista de Angüey. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Washington Post. ¡Aleluya! ¡Aleluya! La Biblia no se toma así. La Biblia es la Palabra pura de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Para que nosotros crezcamos. ¿Cuántos hablaban al Señor? ¡Aleluya! Dice en el versículo 7. Y haré temblar a todas las naciones. Y vendrá el deseado de todas las naciones. ¿La estamos esperando? Y vendrá el deseado de todas las personas. Cuando Él venga, hermanos, va a ser algo hermoso. Porque tiene que haber algo, hermanos, que va a sacudir esta tierra. ¡Tiene que haber algo! ¡Imagínense! Cuando salga gente de diferentes países, diferentes colonias, diferentes cantones, diferentes pueblos, van a salir en el rato de la iglesia, hermanos, hermanos, hermanos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Eso va a ser hermoso! ¿Cuántos han visto películas de esas? ¿Han visto una película, usted, que pone que la gente, el pastor, está predicando y los hermanos allí, las hermanas, abrazándose y besándose con el marido en la iglesia? ¡Aleluya! La iglesia no es para venirse a besar y estarse abrazando, estarse mansillando. ¡La iglesia es para venir a adorar a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya sea el Señor! ¡Aleluya! ¿Me ha visto usted una vez abrazando a mi esposa y dándole un beso ahí sentado a la par de ella? ¡No! A mí me enseñaron que uno se viene a adorar a Dios aquí. ¡Aleluya! ¡Fáximamente en el altar! ¡El altar no es para estar haciendo chistes ni nada! ¡El altar es para venir a adorar a crey de reyes y señores de señores! ¡Para venir con un brindante el Señor! ¡Aleluya! ¡Y adorarle, bendecirle, exaltar su nombre! Porque hermanos, a uno le dicen pues, a uno le dicen hermano, miren, miren lo que se ve allá adelante. ¿Amén? ¿Se no se puede estar dando? Este lugar, ese lugar donde prácticamente la presencia de Dios tiene que bajar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se está adorando a Él. Pero de manera que pueda descender la presencia de Dios es que aquí hay una santidad, gloria al Señor. Que hay una santidad, que hay una humildad, que hay una sinceridad, que hay una temor y que hay una reverencia al Dios eterno. O sea, Dios sea Dios, esa es la única manera como el Señor va a descender. Si no, no va a descender. Y aunque estemos, quema, 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 vamos a estar en la carne brincando. Aleluya, no va a haber nada. Aunque estemos aquí sacudiéndonos y todo, no va a pasar nada. Nosotros, nuestro deber cuando estamos allí sentados es adorar a Dios en el Espíritu y en verdad. Y aún no tienen que cerrar los ojos a la mano, Señor, con todo. Pero el compromiso de los hermanos que tienen acá es un compromiso serio. Es un compromiso serio. Y por lo tanto, yo les hago la convocación a los hermanos músicos que busquen más la presencia del Señor. Amén. Porque cuando el ministerio de alabanza está bien sometido delante de Dios, la presencia del Señor desciende toda la congregación. Amén. Y mire, hermanos, un culto glorioso. Aunque no se canten esos cánticos modernos, pero aunque se canten, hermanos, aleluya, esos coritos allí ya antiguos, pero para el Señor no es antiguo, porque da la gloria a Él, aleluya. Amén. Y empieza a sentir la presencia del Señor. Hay hermanos que cantan himnos y con esos himnos, hermanos, las lágrimas se les salen a uno porque tienen unción de Dios. Amén. Aleluya. Entonces Dios quiere usarnos a todos. Cuando hablamos de trabajar, se trata de todos que trabajemos. Aleluya. Todos los músicos, jujieres, líderes de células, diáconos, hermanos, todos. Amén. A unirnos, a trabajar. Amén. Porque si no trabajamos, hermanos, ¿qué recompensa espera recibir usted? Aleluya. 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 Solamente si no lo hacemos con amor, como debe de ser, ¿qué recompensa vamos a recibir? Aquellos amígeles. Ábrelo, Señor, ábrelo. ¿Qué le dijo el Señor? Lo siento, no los conozco. Cerrada la puerta. Amén. Y en aquel día, Señor, otra oportunidad. Hermanos, estamos aquí. Miren, hay reunión familiar martes. Hay culto miércoles. Estamos el viernes, estamos sábado, estamos domingos, y que aún así los queremos. ¿Y a quién le vamos a echar la culpa? ¿A quién le vamos a echar la culpa? Si los culpables somos nosotros y los queramos. Amén. No es la culpa de mi mamá, de mi papá, ni del diácono y del líder. Es culpa de nosotros. Amén. Tenemos que venir con ese corazón contrito y humillado. Ay, hermano, que usted no se humilla. ¿Cómo que no nos vamos a humillar? Hay que humillar la carne, la vida, todo nuestro ser delante del Señor. Y pedir la misericordia de Dios que nos ayude todos los días. Esa misericordia que está para cada uno. Entonces, es importante. El pacto de Dios está ahí. ¿Y por qué Dios quiere que trabajemos? Porque muy pronto vendrá el deseado de todas las naciones. Muy pronto vendrá. ¿Cree usted que no va a ser duro para esos familiares que no están a cuenta con Dios? ¿Cree que no va a ser duro? Hermanos que se hicieron a las 10 de la noche, estábamos todos aquí en el culto a las 10 de la noche, y usted no llegó a casa. Y quizás la mujer, su hijo, su no sé quién, se quedó en la casa por no venir a adorar a Dios, y está esperando que usted va a llegar y nunca llega. Y van a empezar a desesperarse y a llamar, y el teléfono, ¡nada! ¿Cuándo se alaban a Dios? Porque muy pronto viene el deseado de todas las naciones. ¿Y qué quiere Dios? Que trabajemos. Que trabajemos. Aleluya. Hagamos, hermanos, la obra del Señor. Hagamos esa obra que nos ha encomendado. Porque si no trabajamos, ¿qué recompensa vamos a recibir? Aleluya. Amén. Es tiempo que la iglesia se ponga a trabajar. Dice el versículo 8, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Aleluya. Paz. Aleluya. Esa paz que tiene que haber en el pueblo de Dios. Aleluya. Pero a veces no hay paz. El apóstol Pablo dice en el versículo 4, dice, no deis lugar al diablo. Cuando alguien le da lugar al diablo, el diablo se mete y le roba la paz. Porque el diablo es ladrón, es mentiroso y es perverso, y el trabajo de él es robar la paz que Dios nos ha dado. Y hay gente que no tiene paz. No tiene paz. Hay amargura, hay tristeza, hay dolor, hay resentimiento, hay de todo. pero porque se le abre la puerta al enemigo. Pero si no se le abre la puerta, él solo llega, se asoma y ve que todo está sellado, y dice, me voy mejor. Aleluya. No puedo hacer nada aquí. Me voy. Pero mire, si vi una puertecita abierta, primero mete las uñas, y mete un pie, y después se va y se va metiendo hasta que se mete todo. Y después cuando ve que la casa está very clean, y se sienta ahí, dice, aquí ya hay espacio para mí. Y se sentó. Y cuando se sienta ahí, empieza a borbandear, hermanos, de adentro para afuera. Tengamos cuidado cuando nosotros prestamos oídos a lo que nos dicen. Porque puede ser que el enemigo mismo le está hablando a sus oídos. Pongamos cuidado. Porque cuando la obra es de Dios, y es el Espíritu de Dios que está en una persona, esa persona le va a hablar conforme al Espíritu de Dios. Pero una persona que no tiene el Espíritu de Dios, esa persona no le va a hablar conforme al Espíritu de Dios. Aleluya. Es importante que la iglesia se meta a trabajar, pero que también conozcamos las artimañas del diablo. Él no quiere que la iglesia avance. Él quiere que usted y yo nos sentemos en la silla y nunca pasemos de ahí. Yo ponía el ejemplo ahora del buen soldado de Cristo. El buen soldado es aquel que llega, hermanos, con deseo de aprender, deseo de superarse, y no quedarse solo como soldadito. Si no que está ahí, yo quiero ser cabo, yo quiero ser sargento, yo quiero ser sub-sargento, yo quiero ser esto. Hermanos, con deseo de crecer en la obra del Señor. Yo le ponía el ejemplo del hermano Gonzalo. El hermano Gonzalo ya tiene una jineta, ya es cabo. Es líder de una reunión familiar. Y tiene poco tiempo de estar. Y hay algo otro. ¿Y por qué él es líder? Es que él está trabajando, hermano. Y a los que trabajan, Dios los usa. Dios los levanta. Por eso hay que trabajar en la obra del Señor. ¡Aleluya! Porque el que no trabaja, no va a recibir nada de Dios. Dios está con nosotros. Y si Él está con nosotros, podemos ver la gloria de Dios. ¿Y qué es ver la gloria de Dios? Ver que las almas se convierten en este lugar. Ver que cuando se va a evangelizar, hermanos, las personas van a recibir el mensaje de Dios. Los hermanos del comité de evangelismo están con todo. Unámonos con ellos a ganar almas, hermanos. ¡Aleluya! ¿Usted cree que los hermanos van el domingo porque no tienen que hacer? ¡Ah! Y usted que se quede en la casa haciendo nada, pudiendo ir a evangelizar con ellos. ¡Aleluya! ¡Ah! ¿Qué le parece? ¡Ay, que vayan los hermanos! Ellos fueron elegidos. ¡A todos los eligió Dios! ¡A todos! ¡Vayan por todo el mundo! Dijo el Señor. No, que mi lugar es aquí en el altar y yo no tengo que ir. No, hermanos. El lugar también es allá afuera, en el mundo. Allá es donde le dicen un poco de payasadas a usted y se ríen de usted. Y si usted se enoja, pierde. No tiene que enojarse. Si se burlan de usted, usted trate la manera de la lejabora y que se controle. Porque no puede arrepender al diablo que hay en ellos porque se puede levantar peor el diablo. Y eso perverso, ¿dónde vienen demoniados? A venir todos golpeados en la cara unos para acá. Cuento al lado de Dios. Amén. Pero el Señor quiere que trabajemos para que esta obra siga adelante, amados hermanos. Para que este pueblo se salve, amados hermanos. Da tristeza cuando pasa tiempo y almas no se salvan aquí. Y la victoria de la iglesia es que las almas se estén convirtiendo. Porque cada alma que se convierte es una victoria grande sobre el diablo. Porque el diablo tiene esas almas. Y cada alma que se gana, el diablo se queda volándole. Y me lo llevaron, me lo llevaron. No le gusta. Pero por eso hay que meterse en oración y ayuno para que Dios nos use para ganar esas almas para la gloria de Dios. Para que Dios ponga palabra en nuestros labios. Aleluya. Hay personas aquí que tenemos ese don de ganar almas para el Señor. Tenemos eso. Pero como que lo enterramos. Como que lo enterramos. Cuando nosotros iniciamos el hermano Rafael por Dios, hermano. Éramos cosas serias para trabajar. Ahí andábamos. Gloria al Señor. Y otros hermanos aquí ganando almas para el Señor. Mi hermano Carlos. Aleluya. Mi hermano Carlos ha trabajado duro desde que inició la obra acá. Gloria al Señor. Ya ha trabajado duro. Pero el enemigo lo anda bien. Controladito. Controladito. A ver en qué agarra al hermano que trabaja en la obra de Dios. Si usted no trabaja el diablo no se preocupa. No, ese es el culto. Va y viene. No hay nada. Ese no me hace problema. Ese es amigo con todo lo que me sirven a mí y se llama. Aleluya. Amén. Hasta va al campo conmigo a jugar. Dice. ¿Lo imagínate? Aleluya. Hay veces que se va conmigo a ver el partido y no va al culto porque es mi amigo. Amigo con el diablo. Amén. Pero que Dios nos ayude. ¿Cuántos quieren que los levantemos a trabajar en la obra? Yo voy a pasar a los hermanos que estuvimos allá en el ayuno para que hagamos una oración y así mismo yo invito a todos los hermanos que quieran trabajar en la obra de Dios a que hagamos a que hagamos una oración de compromiso delante de Dios. Señor no estoy haciendo nada pero yo quiero reafirmar mi voto y yo quiero trabajar para usted bendito sea Dios. Hago ese llamado gloria al Señor en esta obra. Todos los que estuvieron también allá hermanos pasen vamos a orar a pedir más de su gracia y así mismo invitamos a todos los demás que no están trabajando quizás pero que quieren trabajar a que venga al altar del Señor a decirle Señor yo reanudo mis votos contigo Señor aleluya yo reanudo mis votos contigo Señor aleluya yo no quiero ser vencido aleluya por el desánimo yo no quiero ser vencido por el desánimo Señor aleluya yo no quiero perder la visión el llamado que usted me ha hecho Señor aleluya y todos los que están allí no quieren trabajar con el Señor todos los que están allí no quieren trabajar con el Señor yo les hago el llamado los que quieren trabajar para el Señor digo yo vengan adelante porque Dios aleluya de eso se encarga de la gente que quiere servir al Señor todos los que quieran trabajar en el Señor aleluya los que digan el Señor use mi vida Señor use mi vida use mi vida alabado sea el Señor aleluya pero el Señor si usted no se quiere ir para el cielo hermanos por eso usted no quiere trabajar en la obra del Señor pero si usted se quiere ir al cielo usted tiene que empezar a trabajar al Señor como antes de trabajar aleluya aleluya alabado sea el cordero de Dios aleluya 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 por nuestras propias fuerzas nunca podremos oh Señor por nuestras propias fuerzas nunca podremos Señor pero hay un poder sobrenatural hay un poder sobrenatural hay un poder sobrenatural oh Dios mío aleluya que usted nos ha dado Señor aleluya para seguir adelante para seguir proclamando su evangelio su palabra el mensaje de salvación Dios eterna en el nombre de Jesús haga los instrumentos de sus manos haga los instrumentos de sus manos háganos besos de honra en sus manos oh aleluya 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 oh díganle Señor use mi vida 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 Señor use mi vida Señor aleluya use nuestra vida aleluya cambio el aceite de nuestra vasija cambio el Señor alamado sea su nombre alabado sea su nombre alabado sea su nombre alabado sea su nombre el poder de Dios está aquí, aleluya el poder de Dios se mueve en medio de su iglesia en medio de cada uno de mis hermanos el poder de Dios se deja sentir el poder de Dios se deja sentir mire todo este pueblo Señor oh con estos valientes usted puede oh Dios puede hacer cosas grandes con todo este grupo de hermanas y de hermanos oh Señor usted puede estremecer todo el estado de Virginia Señor a prepararnos a levantar unas nuevas a prepararnos a levantar unas nuevas en otros lugares Señor aquí hay ministerios pastorales aquí hay ministerios evangelísticos aquí hay personas Dios te ha llamado Señor oh Señor levante esas nuevas obras que se van a levantar esas nuevas obras que se van a levantar esos nuevos pastores que se van a levantar usted lo va a hacer 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 porque usted está con nosotros usted está con nosotros usted está con nosotros usted está con nosotros Oh, aleluya, aleluya, aleluya Aquí hay matrimonios preparados Oh Dios mío, para el ministerio Aquí hay ministerios, aleluya Que usted los está cada día preparando, Señor Hay matrimonios aquí Aleluya, que usted ya los tiene allí listos Listos, listos, listos Oh Dios, aleluya Oh, muestre esos lugares Donde vamos a levantar esas nuevas obras Muéstrenos esos lugares, Señor Donde vamos a ir, oh Dios, a sembrar la semilla A sembrar esa semilla, oh Dios Aleluya, aleluya, salvas en otros lugares Oh Dios mío, aleluya Puede ser Nérea, puede ser Téngua Puede ser Pensilvania Puede ser Norte Carolina Puede ser Georgia Puede ser Sudamerilina A los dios de Dios mío Los lleve Hay muchas almas en este país Que también se están perdiendo Hay muchas almas aquí Que también se están perdiendo En este país En este estado de Virginia, Señor Ayúdenos a conquistar almas Para su gloria Ayúdenos a conquistar esas almas Para honra y gloria de su nombre Para honra y gloria de su nombre Lleguenos a conquistar las almas en este país Lleguenos cada día Oh Dios mío, sea esa victoria final Hacer esa victoria final Porque muy pronto el deseado de todas las naciones Aparecerá, aleluya Oh, precioso sea su nombre, Señor Señor Precioso sea su nombre, Señor Precioso sea su nombre, Señor Ministro suyo somos su Dios Ministro suyo somos su Dios Ministro de su Evangelio somos, Señor ministros de su evangelio somos Señor alabado sea su nombre miren todos tus hermanos y hermanas son Dios que se sientan incapacitados